Señor dueño de todo, mi respeto, mi buen cantor, mi amoredo, Señor dueño de todo, mi como si. Señor dueño de todo, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, Prometedor cumplido, de mi música oído Señor amigo mío, sueño de libertad Que todo lo que ha sido, lo que ha sido en realidad En el mundo, en cada año, me hace subir un bel daño Este día, quiero correr con tres De la única forma, de los corazones Sin ver la audiencia alguna, me doy parte De mi fortuna Y canción, que acaba de nacer Señor antiguo mío, sueño de libertad Que todo lo que ha sido, lo que ha sido en realidad En el mundo, en cada año, me hace subir un bel daño Este día, quiero corresponder De la única forma, de los corazones Sin ver la audiencia alguna, me doy parte De mi fortuna, me doy parte De mi fortuna, me doy parte Mi canción, que acaba de nacer De mi fortuna, me doy parte De mi fortuna, me doy parte